Hola y bienvenidos nuevamente a Super Mario Bros. Wonderwood Vamos a superar este nivel al 100% chicos Vamos a conseguir todas las moneditas moradas Y la semilla maravilla que tiene este nivel Bien, vamos a comenzar, vamos a pegarle a esta Batería, la tiramos hacia arriba Aquí hay un champiñón, vamos a saltar Lo sacamos, perfecto, vamos a por él Vamos a por la segunda batería Vamos aquí, la tiramos hacia arriba Bien, de esta forma vamos a conseguir Más moneditas, ahí caen Uy, me faltó una, a ver si llego Vamos, claro que llegué con la gorrita Seguimos avanzando, le pegamos a este La vamos a tirar aquí arriba, eso Para que caigan más, ahí hay más monedas Uy, se han quitado las cajas, bien Vamos a subir por acá chicos y vamos a ir a por la primera monedita morada Ahí está, la pueden ver Tenemos la primera, ahí está Bajamos, vamos a romper estas cajitas Bien, vamos a esperar a que la Cámara avance un poquito Vamos, saltamos, saltamos Bien, vamos, 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 vamos Perfecto, bien, bien, bien Esperamos a que aparezca una batería A ver si aparece, ahí está Presionamos, la vamos a tirar aquí Más o menos en medio de estas dos Bien, abrimos un agujero Vamos a subir, subimos Activamos la otra que no se activó Más moneditas y seguimos avanzando Bien, llegamos aquí Vamos a romper esos ladrillos con una batería Vamos Tiramos aquí Rompemos los ladrillos Y vamos a entrar a la tubería Entramos Vamos a ir a por otra monedita morada Ahí está chicos Esperamos a que aparezca una batería La tenemos, ahí está Subimos, la tiramos aquí Explote Tenemos la segunda monedita Vamos a entrar por la tubería Perfecto Llegamos al banderín Vamos a seguir avanzando Vamos acá A ver si hay algo aquí arriba No hay absolutamente nada Bien, en esa cajita Hay una flor de fuego La vamos a sacar Ahí está Vamos, vamos Ahí está, la tengo Agarramos la batería La tiramos Vamos a destruir esos ladrillos Con una de estas baterías Ahí está Esperamos Oh, me cayó encima No puede ser Bueno, no importa Tenemos la flor maravilla Bien chicos Aquí se va a complicar Porque nos van a querer pegar Con un rayo láser El robot de Bowser Ahí al fondo Nos va a querer pegar Hay que tener cuidado Siempre hay que estar en movimiento Para que no nos pegue Vamos Vamos Perfecto Moneditas Las tengo Aquí hay más Seguimos avanzando Con cuidado Con cuidado Con cuidado Vamos Tiramos esto Cuidado con las Bilbala También ahí Vamos Se ha destruido Vamos por aquí Tuvimos Unas monedas Cuidado aquí con las Bilbala También Vamos Vamos He salido una Saltamos Volvemos a saltar aquí Eso Aquí nos vamos a poner Sobre los ladrillos Para que los destruya Vamos Ahí está Y agarramos la semilla maravilla Perfecto Únicamente nos faltaría Una moneda morada Así que seguimos avanzando Vamos a ir a por ella Tenemos otro banderín más Bien chicos Vamos Vamos Aquí vamos a destruir esta caja Uy Ahora sí Vamos Aquí vamos a eliminar A dos enemigos De tres golpes Uno Dos Tres Perfecto Vamos a ir a por otro más Que está por aquí Esperamos a que la cámara avance un poquito Bien Vamos Lo eliminamos Uno Dos Tres Nos pasamos al otro lado Y vamos a empujar esto Empujamos Vamos Mario Rápidamente Rápidamente Eso 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 Vamos rápido Bien Ahora sí nos podemos meter por la tubería Y vamos a ir a por la última monedita morada Aquí está chicos La tenemos Bien Tenemos todas las moneditas también Salimos por la tubería Bien Ahora nos vamos a enfrentar A un robot De Bowser Así que hay que tener cuidado Ahí está Hay que presionar ese botón rojo Para eliminarlo No es muy complicado Vamos Uy Casi me elimina eso Vamos Cuidado A ver De una De una Lo logro Ahí está Eliminado En toda tu carota Robot asqueroso Bien Ahí que le explote todo Jejeje Eliminado Vámonos Bien chicos Yo les dejo acá abajo Otro video de Super Mario Bros. Wonder Donde me paso el nivel llamado Salta, salta, salta Al 100% Así que vayan a verlo Uno de los más difíciles Y si les gustó este video Recuerden dejarle un sub me gusta Suscribirse al canal Y aportar un comentario al video Lo veo a todos Un saludito Hasta la próxima Bye bye